Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De acuerdo al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, México se ha colocado a la vanguardia normativa en la protección de datos personales. Esto en el marco del V Seminario Nacional para la Prevención del Fraude, en donde reportes de expertos indicaron que anualmente, a nivel mundial, 556 millones de personas son víctimas de delitos informáticos que generan pérdidas económicas de más de 110 mil millones de dólares. 110 mil millones de dólares. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!